Está campeando fuertemente, eh, esta hija de la remil Ay, ya veo el pelo, estoy acojonado Porque el pelo va para todos los lados ¡Aguanta, picajón, que te saco! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Ay, a morir! Muy buenas Hola Hola ¡Hola! Ese trío congoleño, eh ¿Qué tal estáis? Muy bien Es un espíritu ¡Es un espíritu! ¡Uy! ¡Sí! ¡Sí, amigo! ¡Una hospital! ¿Qué? Está la voz de Chaniard, sí, sí, sí Oye, yo llevo una build Yo llevo una build Yo llevo una build Yo llevo una build, fui Fui contra espíritu, eh Porque llevo una build invisible Invisible Esta también es la mejor build of the world ¡Ay, perdón! Madre mía, no veo No soy capaz de ir a mirar para el lado ¿Vale? ¡Ay, au! He fallado Lleva hueso Quebranta hueso Quebranta hueso, ¿vale? Hemorragia anal Todo, ¿no? ¿Qué está conmigo? Genial, lupea, eh Ahí, como tú sabes Estoy intentando esquivarla A ver Ya, deja hecho la mierda Tienes tu brazo Bastante salado, eh Me ha dejado salada La sudadera Recién comprada Que estaba A ti A ti, anda Si quieres que te curemos Te vienes al centro Del mapa Pues es que estoy con el killer ¿Soy, bajitos? Pero no sería una mala idea ¿Cuál es cinco motores? Pues Le estoy tirando voz Vale Le estoy tirando voz, eh A chanear lo tengo Al 190 Venga, a ti Que te quedan ¡Venga, a ti! ¡Ay, me caigo! Bueno, bueno, bueno Pues está muy bloqueado, eh Está muy bloqueado Vas tú, vas a por ella Va Yo, lo que tú quieras Pica heart ¿Vamos para allá? ¿Dónde está? Está para allá Vale, en la otra punta Vale, chapo No veo, no veo ahora mismo, eh No sé dónde está Mira, yo te guío Si te guía, me guía Me picaresca No, hasta atrás Resto ¿Para acá? Resto de esta ¡Ay, que viene el ojo! No veo Ahora, ahora, ahora Se me ha levantado la cámara ¡Ay, mi madre! Que está cerrada ¡Toma! ¡Vaya, pica hearts! Hostia, pero bien llevado ¡Voy, voy, 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 voy! Voy ya por aquí ¿Sí? Sí Vale Yo estoy yo también Yo estoy yo también ¡A la marce! Se la ven los pelos de loca Por encima del look Tú lupeala, eh Nosotros vamos a reparar ahora Uy, dos motores Los rusos lleváis ¿Dónde estáis? Para no llevarla El shag, el shag Para no llevarla En el shag estamos Trátela para acá Mira, acá hay motor Que me han echado Una buen cabello de esa ¿Pero dónde vais? ¡Qué mierda! ¡Ay, que me la quería jugar! ¿Pero dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás pica hearts? En el main ¿Dónde me dejaste? ¿Estás allí? Estamos aquí Mano a mano ¡Mai, me va de lado, eh! Cuidado, eh Te bordea Se le ven los pelos por encima Se le ven los pelos por encima De los loops Tenemos ventaja Gira, gira a la derecha A izquierda Bien, 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 bien Claro Ese truco no me lo habíais contado a mí Entonces me he muerto ¡Te bordea, te bordea! ¡Picanerca! ¡Ay! ¡Panic chungo! ¡Panic chungo! Pasa, pasa, pasa Pasa Yo te hago bodyblock, eh No va a pasar, no va a pasar Aquí no pasa nada ¡No pasa nada! ¡Ay! ¡Nada! Tiene... Carnicero y charcutero, eh ¡Ay! ¡Que viene, Ray! ¡Que viene con el poder! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale, chaga, chau! ¡Qué hijos de fruta! ¡Sivicios! ¡Es un guarro! ¿Por qué están guarros en medio? ¡Eres un héroe, Ray! ¡Curadme, curadme! ¿Has visto? ¡Va a echar! ¡Qué guarro, Sivicios, tío! ¡Qué guarro, Sivicios! ¡Hola, fofito, guapo! ¡Qué guarro, Sivicios! ¡Eres más guarro que el ruso! ¡El ruso es una mierda al lado de Sivicios! ¡Cuidado, que viene! ¡Rusmi! 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 ¡Apamarte! ¡Qué cabrón! ¡Ah, que me quería ayudar con la basión urbana! ¡Es verdad, verdad! ¡Sí, venga! Yo, pues si me sacáis de aquí... ¡Apagá, apagá la luz, tía! ¡Ay, te disto me he estado! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Estoy muertísimo, estoy muertísimo! ¡No sé por qué! ¡Me ha visto débil! ¡Me ha visto débil! ¡Está yendo por mí! ¡Me ha visto débil, eh! ¡Me ha visto flojo! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya pandilla! Voy a hacer... ¡Ay, me voy a correr! ¡Sí! ¡Hay un cótem! ¡En esta excavadora hay un cótem! ¡Ay, pero! ¿Pero encendido? ¡Sí, encendido! ¡Hay que apagarlo, eh! ¡Voy! ¡Ahí está, que ha entrado! ¡Pica, car! ¡Yo me voy, eh! ¡Pica, cabale, cabale ahí! ¡Venga, venga, venga, venga! ¿Sí? ¡Lo que te ha dejado! Sí, me ha dejado, vale, vale. ¡Sí, está conmigo! Vale. Vamos a curar aquí. En esta excavadora hay un cótem por aquí encendido. Vamos a quitarlo. ¡Uuuh! Es que va a curar dos barras, ¿eh? O tres. ¡Huezona, eh! ¡Tracan las dos motores! ¡Ay, guata, guata! ¡Ay, guata, guata! ¡Estos eran dos niveles! ¡Fuck, chau! ¡Guata, fuck, chau! ¡Me he leo de la risa! ¡Ah, fuck, chau! ¡Dos mil años después! ¡Me ha dejado y he perdido! ¡Venga! ¡Apaga, apaga! ¡No, no, no, no! ¡Esto como es, Chaniard! ¡Ay, cover, you, cover, you! ¡Eh, la flipo! ¡Ah, tengo! ¡Cuidado! ¡Cuidado a la otra con las misiones! ¡Aquí cada uno con su tema! ¡Ahora sí que me ha dejado! ¡Chaniard, va para allá! ¡Va para allá! ¡Chaniard! ¡Ah! ¡Chaniard, está muerto! ¡Adiós, Chaniard! ¡Que la puerta nos acompañe! ¡Corre, pago! ¡Ah, está conmigo! ¡Voy a morir con vuestra culpa! ¡No, no, perdona! ¡Has muerto por el Grifor! ¡No, no! ¡Qué Grifor y qué Grifor! ¡Has cogido Grifor rojo, ¿verdad? ¡Toma! ¿Dónde has caído? ¿Dónde has caído? ¡No te veo! ¡Han, chido! ¡No, yo me voy yendo! ¡Madre mía, Chaniard! ¡Acaba de matar a Tierna, eh! ¡Pero! ¡Ha sido asesinado en primer grado, eh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Segundo juegue la Tierna, eh! ¡Se nos va, eh! ¡Por suerte llevo la vez! Voy al Camerún ¡No, no, no! ¡No vengas que ha sido culpa vuestra! ¡O sea, ahora no vengas! ¡Amigo, estés conmigo! ¡No voy! ¡No voy! ¡Pero tendré que ir a sacarte, ¿no? ¡Pues hombre, espérate! ¡Ah, como ha dicho no vengas! ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Es que no hay tiempo para estupideces! ¡Pero que es caladera! ¡Tengo una muy... ¡Es que tengo evasión urbana! ¡Es que no me puede pillar! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene! ¡Cuidado! ¡Hatiana! ¡Ay! ¡Carral! ¡Hatiana, que te mata! ¡Me he puesto en medio para salvarte, Hati! ¡Hatiana, soy un héroe! ¡Gracias, Rayman! ¡Picaresca! ¡Va por ti, va por ti, picaresca! ¡Hatiana, gírate! ¡Vente para otro lado! ¡Vente para otro lado! ¡Ya se la... ¡Oh, madre mía! Y Shandy falla la prueba y se agacha. ¿Qué está? ¡Shandy, pero deja de trolear! Se agacha otra vez. ¿Pero qué hace? ¡Así, cae detrás tuya! ¡Ahorita, güey! ¡Pero qué hace Shandyar! ¡Ah, que me ha metido una jeringuilla! ¡Me ha metido una jeringuilla! ¡No! ¡Shandyar, esténlo un poco! ¡Tienes que enseñar tu culito! ¡Sí, sí, es tu cuerpo! ¡Que me coge! ¡Ay! ¡No se viene! ¡No se viene! ¡No se viene! ¡Oh! ¡Sandy, sí, resto! ¡Qué pena de jeringaca, tío! Esa jeringuilla me hubiera dado la vida. ¡Tianna! ¡Tianna, yo no digo nada, eh! Pero ahí he estado yo para dar la vida por ti, eh. Tu amiga fue caja. No da ningún cuelgue. Te recordaré como un héroe, Rayman. Tío, sí, me vas a recordar como un héroe porque la voy a palmar ya. ¡No! ¡No, no voy! ¡Que te salvamos! ¡Ay, no tengo tiempo prestado, gente! ¡Tenís algo! ¿En serio? ¡Vale, vale! ¡Vale, se nos muera, Tianna, eh! ¡Y cuando me cuelgo yo! ¡Sí, sí, ve tú, eh! ¡Claro! ¡Baja el brinque! ¡Salva a ese psicopata, corre! ¡Venga! ¿Está siguiendo todavía? Sí, me cuelgo que vuelve, eh. Está por aquí, eh. Sí, me quita. ¡Joder, mía! ¿En qué momento hemos dejado...? ¡A Tianna se va, eh! ¡Adiós, a Tianna! ¡Que la fuente la acompañe! ¡Voy, a Tianna! ¿Estás dónde, eh? ¡Estás muerta! Gente, muy mal, eh. Había dejado de morir a Tianna, chanear y picaresca sin cuelgues. ¡Ni un cuelgue! ¡Pero sin cuelgue! Porque no me quería. Pero si me he puesto adelante y no venía por mí. ¡Uy! ¡Pero sin cuelgues, tú! Encima me muestro por culpa de ese totes. ¡Ay, cuidado! ¡Chandy! ¡Chandy, ahora sí, eh! Ahora sí que tienes que quedar la vida por mí, ¿eh, Chandy? ¡Me conozco, eh! ¡Que tú eres un guarro! Oye, ¿quién tenía que quitar totes? ¿Había algo o no? Pero picaresca, que quedamos tres vivos solos, o sea. ¡Esto es posible! No, digo, no, que te estoy reparando enseguida. Me ha dejado, ¿eh? Me ha dejado. ¿Sí? ¡Conmigo, conmigo! ¡Conmigo no! ¡Es una tunelera de mierda! ¡Ay! ¡No me echéis cartas, por favor! ¡No me quiere! Antes igual, me ha dado y me ha dejado. ¡Curadme, curadme! ¿Has visto? Es que he sido un pro. He sido un pro, pero no me dejan lucirme por las cartas. ¡Me tiran! ¡Corre, Rayma, que tú te mueres! Vale, vale. Voy a reparar, ¿eh? Voy a reparar, voy a reparar. Gracias a Dios que está muy... Me ha ayudado. Pobre Atiana, gente. Se nos ha ido al cielo. Pobre, si es que siempre se van los mejores. Siempre se va. O al infierno. O sea, baja al infierno allí. Rodeada de Ricardo Milos. ¡Hasta el cielo! ¡Ay! ¿Dónde estás ahora? Yo estoy lupeando a una Siri. Estoy en cerrado. Es la muy definitiva, efectivamente, Marce. ¿Veis? Es muy Camerún. ¡No! ¡Mierda! Pero, picaré, ¿qué ha pasado? ¿Te ha pillado? No he pasado. No he pasado. Te he emocionado. Te he emocionado la partida. Y un motor, ¿eh? Para hacer este ruso. Eh, no. Yo estoy haciendo motor, ¿eh? Tengo un motor al 80. ¿Se escucha bajo el juego? Ahora le damos volumen. ¡Oh, Dios mío de mi vida! ¡Qué suerte acabo de tener, loco! ¡Eh, juguetona, juguetona! ¡Está conmigo, eh! ¡Se vuelve, se va! ¡Vuelve, se va! ¡Viene! ¡Viene! ¡Salgo yo, salgo yo delante! Pero ha quedado un poquito, ¿eh? Está nivel 1. Sí que viene, sí que viene. ¡Vámonos, Jani! Vámonos, vámonos. Hay un poco de killer en el túnel. No, no hacía falta tirarlo. ¿Cómo está ahí? Ahí le damos volumen, gente, al juego. Pero está como siempre, ¿eh? He podido disfrutar de la voz de Picaresca, pero sí. Picaresca. Es que, a ver, Picaresca tiene un problema con los vecinos. Sí, me lo van a echar de edificio. Le van a echar del edificio porque ahí estuvo jugando Jimmy. No paraba de chillar con una loca. Hasta las 5 de la mañana, ni más ni menos. Claro. Ayer me volví loca. Hasta las 5 de la mañana, ¿cuándo? No. Jejeje. Yo estoy... Chani, tú estás con el killer, ¿vale? Yo estoy parando al lado del Shack, ¿eh? Y me ha dejado, me ha dejado. Me ha dejado, no me quiere. No sé por qué. Siempre me deja. Porque le da envidia a mi sudadera. Me voy a poner a curarme delante de ella. Vale. ¡Eh, da a luz! Gracias por los pitazos, loco. Da a luz. Muchas gracias. Por esos pitazos, loco. ¿Vale? Yo tengo motor a la mitad, ¿eh? Tengo irrompible. ¿Sí? Sí. Shani, dame tiempo. ¿Shani? Estás... Estás... Está contigo, ¿no? Es que en mal sitio. No hay palé ni nada. No hay mal. No. ¿Qué? ¿Pero no te han dicho que te es irrompible? Ah, pero yo qué sé. Si me levantas... Estás tú mola mal, ¿no? ¿Sí? Mira. Pero levántate, pica-heart. Pero que estás reparando, estás reparando. Motor a los... Al... ¡Ah, mierda! Ya me he liado, ya me he puesto nervioso. Me he levantado, ¿eh? Venga, venga, venga. Vente, vente aquí al sac. No, porque ¿sabes qué pasa? Que está viniendo ella para acá. Me voy a esconder. ¿Sí? No escucho nada. Me ha hecha carta de trampilla. No para tirarme cartas. Estoy reparando. Estoy acojonado. ¿Qué pasa? Me he encontrado. ¿Ella? Sí. ¿Aguantas 10 segundos? Sí. Tal vez 15. Venga, voy a por ti, ¿eh? Voy a por ti, Shani. No tengo una ventana de mí. Aguántame, Shani, ¿eh? Sí. Vale, full. Full. Let's go. Vale. Una puerta a un lado y otra a otra. Venga. Guau, Shani, ¿estás colgado en cuál alumno? Tiene... No, claro. Es que te llamo, ¿eh? Como no va a tener, ¿no? Sí, sí, sí. Es una... ¿Cómo? ¿A las qué? ¿Sé dónde hay un tótem? Sí. Por si así. Vamos para allá, vamos para allá. ¡Corre, Ray, corre! ¡Lo saco, lo saco! No te pases, Paul. Yo me muero, ¿eh? Hay que me cuelgar al lado. ¿Al lado de dónde? De vosotros. Pero, Shani, ¡vámonos de aquí, por Dios! ¡Ay, por diez! Vamos a buscar el total, Shani. Tú has dicho que sabías dónde estaba, ¿no? Sí, viene a por mí, viene a por mí. ¿Cómo que viene a por ti? Sí. Vaya cómo voy, vaya cómo voy. Ya, pero tú estás pasivo. No te preocupes. Sí, pero le pega, le está pegando, le está agrediendo. No. No. No por flamear, pero... Te está campeando fuertemente, ¿eh? Esta hija de la reveal. Veo el pelo, estoy acojonado, porque el pelo va para todos los lados. ¡Aguanta, Pikachu, que te saco! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Ay, ya morí, miren! ¿Sí? Haz algo. ¡Ah! ¡Está ahí el Noel, está ahí el Noel! Noel con goleño ahí. ¡Cuidado, señora! ¡Dame, pegue! ¡Es main! ¡Es main! Vale, vale, vale. Escúchame, escúchame, Pikachu. ¿Y se está ahí? ¡Ay, que viene por mí! ¡Challad, escúchame! Estoy abriendo puerta, Raima. ¿Estáis abriendo puerta? ¿A dónde? ¿Where? Estáis todos muertos. Eh... Está con Raima. Ahora sí que sí me tenéis que levantar, ¿eh? ¡Ah! ¡Está muy des... ¡Es la polla! ¡Es una mierda, pero no es mi mierda! ¡Ay, me voy a morir! ¡Challad, levanta, picohertz! ¡Levanta, picohertz! Vale. Raima, que está muerto. ¡Estoy muertísimo! Voy para allá. Sí, 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 sí. Sí, sí, ¿eh? Acuérdate, ¿eh? Para cuando... ¡Uy, uy! Que me cuelga ya, 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 que me cuelga ya. Es cuestionable, ¿eh? Es bastante cuestionable, Marce. El primer está muriendo toda la noche. ¿Ecapáis? ¡Bieeeeen! ¡Venga! Va mejorando la cosa, mejorando la cosa. ¿Has visto? ¡Pica Hats! ¡Vamos a empezar! ¡Una aventura sin igual! ¡Vamos juntos a disfrutar con Raima en su canal!